No se permitan cosas, vamos a la hora. Gracias por su preparación. Bailemos otra vez, bailemos, bailemos otra vez. Tanto te guardeando, también me despego. Sé que me sigues pensando y que si me ves, te vienes de ver. Yo te quiero. Yo te quiero. No me salgo en el cuerpo. Mira que te envía. Yo estoy sin más afuera de tu vida. Y soy con las campanas. Que a cada día hay que comer. Que a cada día hay que comer. Y es que el sabor de todas las veces. Y no te permite que la lucha es para mí. No hay ni razón, no hay ni razón. No hay ni razón, no hay ni razón. Arriba los sentidos. Mira, baila, baila. Con la besa, te voy a romper en tu cuerpo. Con la besa, te voy a romper en tu cuerpo. Con la besa, te voy a romper en tu cuerpo. por eso hay un puerto aquí acércate, provocame aquí me pierdas que provocame mujer, provocame, provocame a ver, atrévete, provocame aquí acércate, provocame aquí me pierdas que provocame mirarte de una vez que me pierdas que provocame provocame yo me pierdas que provocame y como sabes como me entretienen tus locuras y que para ver cuando me olvides cosas me has dejado nada que todo es mi sentido me desaparema el control Que generamos sentido De cada ilusión Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Y te ha ido preso De tu corazón Y la libertad de purión A la que estoy cumplido No te queda tanto este árbol Es sincora No te queda tanto este árbol No te queda tanto este árbol No te imaginé La vida sin ti En todo lo que me plante Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? 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 por tanto me daría, agachando la vida y tú te vacías, ¿dónde depende de la nada? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? aportándome la vida, agachando la vida y tú te vacías, ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? ¿dónde llegan las palabras, el amor que me da? No me has hecho crecer, es que yo soy el mismo de nadie Y he suicido sin ti Y digo, mi historia es mi mental Para que no se olvide de cambiar La luz a 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 la luz Así no dejará la vida pasada Cuando te desniegás en el caso Y sepas que ya no para más O pensarás por ese ego de abrazar Hay ser thanks que ya no para el mar Duro que me tomas que decir que no puedes contar Que sabes que ese amor me amada Dile que la voy a escuchar, que la voy a encontrar, que el amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que no tengo la sangre, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Dile que está en mi alma, que la voy a encontrar, que la voy a encontrar Dile que está en mi alma, que la voy a encontrar, que la voy a encontrar Dile que está en mi alma, que la voy a encontrar, que la voy a encontrar Dile que está en mi alma, que la voy a encontrar, que la voy a encontrar Para que sepas que te quiero con un vuelo Por ello, papá, te quiero la vida con ti ¡Suscríbete al canal!